Tantos han sido los ataques de parte de Aristegui al presidente López Obrador, tantos han sido los ataques también de parte de los pseudo comunicadores oficialistas del régimen para atacar a todo lo que huela al presidente, pero sobre todo una campaña desde hace, pues qué será, dos, tres años para darle todos los días y con todo a quien exhibe a los mentirosos. Ana Elizabeth García Vilchis y bueno, finalmente el día de hoy cobró venganza y exhibieron en la mañanera cómo manipulan y cómo a través de sus comentarios en las redes y también a través de sus medios radiofónicos, pues empiezan a difundir y ampliaron esta mentira. ¿Se acuerdan ustedes hace una semana el mentado video donde según al presidente le habían preguntado sobre el tema de Lagos de Moreno y que él habría hecho caso omiso que dijo no escucho e incluso hasta se burló? Bueno, esa fue una nota que le dieron revuelo, Loretito Aristegui, Ciro de todo. Bueno, el día de hoy exhiben a Aristegui la despeluca, el presidente. Vamos a verla. A Susana Uresti en Milenio Televisión, Luis Cárdenas, Sergio Sarmiento, quienes acusaron al presidente López Obrador de haberse burlado A regresamos tardí, tuvimos un problema con la conexión. Regálenos un segundo y ahorita lo ponemos. No tiene desperdicio este video, así que vale la pena mejor esperar y que lo escuchemos. Ahí ya, ya entró. Este, los chayoteros, una vez más exhibido. Y es que el presidente también habló sobre las vulgares cantidades de dinero que se otorgaban antes a la oposición, a los de parte de la oposición, a los medios de comunicación, tú me dices. ¿Listo? Vamos a verlo. A ver. Ponle, ponle. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Conferencia de prensa y así se cierra el ejercicio en el mismísimo Palacio Nacional. El comentario de este señor López Obrador es la clara, el claro ejemplo de lo que lo distingue, que es el insulto a la inteligencia. Burlándose, por supuesto, de todos nosotros, es que él solamente escucha lo que quiere. Ese es el ejemplo que puso y eso es lo que planteó en la mañanera del día de hoy. Hoy le preguntan en la mañanera al presidente López Obrador sobre este terrible caso. Y prefirió no tocar el tema, hizo como que no escuchaba y hasta hizo un chiste. Cuando al final le preguntaron, le preguntaron sin micrófono, porque no les dan el micrófono, sobre los desaparecidos de Jalisco, pues salió con un chiste. Sí, es en serio. Salió con un chiste de 200. Bueno, ya vámonos a desayunar. La falta de empatía es... Los que sí son reporteros, dijeron, oiga, lo de Jalisco, los desaparecidos. Y se echó una carcajada. No me lo puedo creer, en un momento se lo voy a presentar. Y contó un chiste. Y casi al final de la mañanera, cuando le insistían, el bromeo. Ayer hubo un escándalo por la respuesta burlona del presidente de la República. Acaba de iniciar la mañanera y el presidente está hablando sobre el tema de Lagos de Moreno y justificando, pues, aquel chistorete. Dice que no escuchó. Es curioso porque a veces se escucha bien y a veces mal. No escuchó, pues, todas estas preguntas reiteradas. Pero sí escuchó al reportero del periódico Basta, que es un periódico afín a su gobierno, cuando le pidió una felicitación para quienes colaboran en ese periódico y se la mandó. El presidente hace cosas como esta. El insulto a la inteligencia es que solamente cuando sucede una conferencia de prensa y asistió a la inteligencia del ejercicio. Y contó un chiste. Y pues, no entendió lo que le estaban diciendo los reporteros. Aunque es curioso porque lo que ve. Coe, esto que acabamos de ver y escuchar es la evidencia del nado sincronizado de los medios de comunicación y la oposición con el único propósito de permear en la opinión pública. Que es el presidente y sus acciones. La verdad es que ya no saben qué inventar para intentar generar malestar social entre el pueblo. Buenísimo. Impecable ahí el trabajo de Vilchis. Esto yo lo había visto replicado también en algunos videos, sobre todo en Estados Unidos, donde te pones a analizar, ¿no? Lo que dice un medio, lo que dice otro, lo que dice un reportero, lo que dice un periodista. Y te das cuenta que en muchas ocasiones hasta dicen lo mismo. Literal, con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque yo aquí lo he dicho una y otra vez también. Que no nos engañe Loret de Mola, que no nos engañe Cárdenas, que no nos engañe Dóriga. Eso no es periodismo. Y los análisis de opinión que hacen también son falsos. Igual que ellos, son de cartón. Leen un pronter, lo repiten una y otra y otra vez. Le meten su estilo a lo Chumel, le meten su estilo a lo Loret. Pero están repitiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea no es informar. La idea es confundir. Y no importa cuántas veces mientas. Así lo dijo Roberto Madrazo con el señor Alasraqui. Hay que mentir sistemáticamente. ¿Para qué? Para intentar rascarle algo a Morena. No hay nada que criticar. Probablemente sí lo haya. Pero cuando creen en esto, en inventar, en montarse en un video que editaron en Twitter para dar una noticia nacional, eso es el nivel del periodismo que arrojan en nuestro país. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado de que las corcholatas o los candidatos de parte de Morena no se vayan a meter al lodo y al fango con estos miserables que vemos que actúan por consigna. Que vemos que actúan de manera sistemática en un nado sincronizado. Y ahí Vilchis lo hizo muy bien. La hicieron pedazos a Aristegui, a todos los demás. Y creo que si algo debe de quedar claro es que el próximo sexenio, y como dice Marcelo, no se trata de hacer lo mismo que se hacía antes y ya no cambiar para nada. Que haya un cambio, sí, para bien. Pero para nada que ese para bien sea regresar a lo que se hacía antes. Yo creo que eso es lo que más factura le va a terminar cobrando a los que decidieron ir con estos chayoteros que demuestran que tienen pues un patrón y que ese patrón es el que les dice qué mentira hay que decir y qué cosas hay que rebuznar hasta el cansancio.